El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez asume el compromiso de trabajar en este esfuerzo sin precedentes que reúne a más de 35 municipios con un solo objetivo, reforestar y limpiar los ríos Atoyaca y Salada, conductos hídricos que cruzan una parte importante de nuestra ciudad y cuyas riberas conforman asentamientos humanos, vialidades e incluso espacios de esparcimiento que merecen nuestra atención permanente de la mano de una ciudadanía participativa y consciente de su entorno. Nuestra ciudad alberga a una población en crecimiento que día con día demanda más servicios, que tiene cada vez más necesidades y cuya formación en los temas de cuidado de nuestro hábitat no se exige ser más conscientes, rurales e incluyentes con nuestro ecosistema. Es tiempo de enseñar con el ejemplo, de transmitir conocimientos enfocados a cohabitar en un ecosistema sin dañarlo, de aplicar ese discernimiento en todas las actividades y en todas las etapas formativas, pero sobre todo orientado hacia un futuro sustentable y con calidad de vida para las próximas generaciones. Amigas y amigos, la campaña que ponemos en marcha en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con la participación de todos ustedes simboliza ese cambio en la forma de pensar y de actuar de las instituciones hacia la sociedad, representa esa cita con el desarrollo, con sustentabilidad que demanda nuestro crecimiento. Todo esto es esencia de ese buen gobierno para todos, por el bienestar que deseamos y por el que trabajamos.